Olvidaste el amor que me tenías Amigo, las formas tíos ¡Hombrele, hombrele! Miénseme, me va pa' ti que lo vea Miénseme, al final no me detienes Miénseme, me va pa' ti que lo vea Olvidaste el amor que me tenías Y prefieres callar con tus mentiras Olvidaste el amor Que me tenías Con sus mentiras Amor inviados Los mal de mi alma En tus pedazos En aquella de mi vida Con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras En tu acumu Por mi, mi madre Yo peوجiste me con tus mentiras